A ver, déjame dar a usted, madre de ti. ¿Qué pasó, cabrones? ¿Todo bien? Lindo para más. A ver, linda, fin. ¿Qué pasó, bro? Estamos empezando. ¿Cuántos quieren ese coyote para el pedino ahí con mi machota? 10,000 pesos. ¿Para todos? No, no, jefe. Por cada uno. No pares. El chiquito ahí. ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué joder! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!